El maestro y pintor barranqueño César Barro fue el creador, diseñador y escultor de la estatuilla Cacique Pipatón 2019, galardón que será entregado el próximo 20 de noviembre por el equipo de Enlace Televisión a 13 personajes barranqueños que por medio de sus diferentes labores aportan al desarrollo de Barranca Bermeja. Este fue un trabajo que me invitó Pedro Severiche y me pidió unos bocetos los cuales los presenté y gustaron, al señor Francisco le gustó, había dos bocetos y se decidió por este. Entonces empezamos a hablar sobre la técnica, del boceto se pasa a la talla que es la matriz prácticamente, de la matriz se viene ya lo que es, esta vez le hicimos con un trabajo más profesional que es la tercera dimensión, entonces se copia y se saca en tercera dimensión. El artista César Barros durante más de un mes trabajó en la elaboración de estas estatuillas color doradas y con diversos detalles que identifican las raíces del actual distrito Barranca Bermeja por medio del Cacique Pipatón 2019. Empezamos en el proceso también de hacer este acabado, es un acabado dorado, patinado dorado, donde ahí se ve el proceso también de los cubrimientos de pigmentos blancos, grises, hasta llegar al plata y el plata sí se convierte en este acabado final. La estatuilla se llama Cacique Pipatón para la noche de los mejores, un evento que creó Enlace Televisión por los 25 años, en el cual estoy muy honrado de que me hayan convocado para participar. Cada escultura está marcada con la firma del artista César Barros, quien fue el encargado de realizar hasta el último detalle de esta estatuilla. De parte de nuestro equipo de Enlace Televisión agradecemos la labor artística de este barranqueño.